Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre la comparación de dos proyectos a largo plazo, 5 años y 4 años. Es un tipo de problema típico que surgiría en una situación de contabilidad gerencial, en el sentido de que si tenemos dos tipos de inversiones, ¿en cuál deberíamos invertir? Y hay diferentes tipos de mediciones que podemos hacer, algunas más rápidas, otras, otras no tan rápidas y algunas que serían más precisas para llegar a una decisión sobre este tipo de cosas. Así que vamos a repasar algunos de estos. Uno va a ser el flujo de caja neto esperado. Lo que vamos a calcular primero, luego calcularemos el período de recuperación. Calcularemos la tasa de rendimiento contable, y el valor presente neto a una tasa de descuento del 7%. Por lo tanto, los datos están en el lado izquierdo. Aquí, conseguimos la inversión inicial. Básicamente, estamos pensando en invertir en maquinaria. El costo es el mismo en este caso de la 340 frente a la 340 proyecto A, proyecto B, la máquina va a tener una vida útil de 5 años en el proyecto A, una vida útil de 4 años en el proyecto B, y luego tenemos los resultados anuales de producción. Así que vamos a tener ventas aquí, y luego vamos a tener que relacionar los gastos en el proyecto A y el proyecto B, y tratar de hacer una comparación basada en esto. En primer lugar, calculemos los flujos de caja netos esperados al año. Empezaremos con los ingresos netos de los dos proyectos. Voy a tener dos columnas debajo de dos debajo de cada proyecto. Use los ingresos netos en la columna exterior. No estamos hablando de débitos y créditos aquí. Solo va a ser un formato para configurar la hoja de trabajo. Así que obtuvimos los ingresos netos de 53, 440 y TAB, TAB, 34752, solo los estoy recogiendo de esta partida aquí abajo en los datos dados. Y luego vamos a restar de esa depreciación no monetaria. Así que estamos tratando de obtener los flujos de efectivo. Y va a haber, por supuesto, si miramos este conjunto de datos, tenemos los materiales directos, eso es efectivo, probablemente tenemos mano de obra directa, y digamos efectivo, la depreciación. Ese es un artículo no monetario. Eso es algo que tenemos que sacar. Entonces, para hacer eso, vamos a tener un cálculo rápido. Así que voy a decir menos la depreciación no monetaria, pongo dos puntos, y vamos a calcular qué es. Así que voy a decir el costo del equipo. Y vamos a decir que el costo es de 340.000. Vamos a decir que la vida útil. Voy a poner que la vida aquí va a ser, en este caso, 5, y vamos a poner los vatos en este lado también. Bien, iba a ser frente a los 340.000 y la vida de 4 y luego, si luego miramos cuál sería la depreciación anual aquí en la columna exterior, y tiramos de esto hacia la columna exterior, voy a decir que es igual. Van a ser los 340.000 que vamos a decir. Dividido por los 5 años de vida. En este caso, por lo tanto, tendríamos una depreciación de los 68.000 y esa, por supuesto, es la cantidad que está incluida en este número aquí que no está relacionada con el efectivo, que vamos a sacar para que podamos ver el flujo de caja. Y así haremos lo mismo aquí. Vamos a decir que esto es igual a los 340.000 divididos por los 4 años, y obtenemos los 85.000, por lo que vamos a tener los flujos de caja netos esperados por año aquí. Así que vamos a volver a la columna exterior. Voy a decir que esto es lo que fue el ingreso neto, incluido el ingreso neto que no estaba relacionado con el efectivo. Y vamos a volver a agregar eso, como lo haríamos en un estado de flujo de efectivo. Así que añadimos el 68 y ya está. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Voy a decir que esto equivale a 34.752, más los 85.000, y ahí tenemos eso. Ahora, si quisiéramos limpiar un poco esta hoja de trabajo, solo para darle un poco de formato, podríamos hacer, tal vez poner un sublayado aquí. Voy a ir a grupo de fuentes y sublayar, grupo de fuentes y sublayar aquí, y tenemos el decimal que podríamos querer sangrar estos aquí. Así que podría irme a casa y podríamos sangrar esto. Y luego tal vez sangrar esto de nuevo, así, así que un par. Y podríamos poner un sublayado aquí, un sublayado aquí, y tal vez un sublayado doble. Voy a mantener presionado control en estos dos, y esa podría ser una buena manera de limpiarlo un poco, está bien. Así que ahora vamos a calcular el período de recuperación. Por lo tanto, el período de recuperación de la inversión será otro tipo de cálculo rápido. No es el mejor cálculo, no es el cálculo más preciso, pero esto es más o menos lo que pensarías, como una especie de cálculo al revés para tratar de averiguar si vale la pena hacerlo. Vale la pena hacer uno de estos proyectos, y luego es posible que desee profundizar más y hacer más completo. ¿Por qué no es tan completo? Porque no tiene en cuenta el tiempo, el valor del dinero. Va a ser un tipo de cálculo muy rápido. Así que vamos a decir el período de recuperación, el costo de la inversión. Y el costo va a ser para ambos proyectos, 340.300, 40.000, y luego vamos a dividir por el flujo de caja neto anual. Y eso, por supuesto, es lo que hemos calculado hasta aquí. Así que voy a decir que esto es igual a este número aquí, 121, 440, tabulación. Y para el proyecto B, esto es igual a lo que acabamos de calcular aquí arriba, el 119, 752 y entrar. Y eso nos va a dar el período de recuperación. Muy bien, y luego, vamos a tomar esto igual a 340.000 dividido por el 1, los 121.440, y vamos a agregar algunos decimales aquí. Así que voy a subir a la pestaña inicio. Voy a ir a la alineación, lo siento, vamos al grupo número, añadimos unos decimales. Así que tenemos 2,8 años. 2.8 años, deberíamos cubrir los costos. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a decir, ok, esto es igual a 340 dividido por 119, 252, vamos a volver a los números de la pestaña inicio, agregar algunos decimales. Así que la comparación aquí, va a ser una buena comparación. Básicamente, diga, está bien, si ponemos los 340.000 allí, ¿cuándo recuperaremos ese dinero? Ya sabes, básicamente, ¿cuánto tiempo se dará cuenta? No es lo mismo que la vida del proyecto. Vamos a cubrir los costos del proyecto y 2.8 años y 2.84 años aquí. Así que ahí es cuando cubriremos el costo. Todo lo que viene después de eso es básicamente un final en términos de flujo de caja. Ahora, de nuevo, esto no es completamente exacto, porque en primer lugar, no nos dice cuál es la ganancia general. Simplemente nos dice cuando vamos a recuperar nuestra inversión inicial, no nos dice que el valor del dinero en el tiempo no tenga en cuenta el valor en el tiempo del dinero, y esos son los inconvenientes de la misma. Así que es una especie de cálculo rápido donde ir aquí y subrayar, y vamos a ir a la pestaña inicio, e ir a las fuentes. Voy a ir a subrayar eso, y también podemos ir a la segunda y tal vez subrayarla dos veces. Iremos a la pestaña de inicio, iremos subrayando el doble. Muy bien, en el próximo cálculo, trataremos de ver si al analizar estos dos proyectos será la tasa de retorno contable. Entonces, contando la tasa de retorno, vamos a comenzar con la utilidad neta. De nuevo, el ingreso neto, y voy a poner esto en la columna exterior. Voy a decir que este es el 53,440, para el proyecto A, y es el 34,752, para el proyecto B. Esos son solo los datos que tenemos aquí, el ingreso neto, y luego vamos a dividir eso por la inversión promedio anual. Ahora recuerde, la inversión inicial es de 340 para ambos proyectos. Así que vamos a tomar esa inversión inicial del 340 para ambos proyectos aquí, y básicamente vamos a dividir por dos, dos años. Y esto siempre me vuelve loco, porque podrías estar pensando que dividiríamos por los cinco años para promediar la inversión. Y esto es similar a algunos de los cálculos de tipo de rotación que tenemos. Básicamente, como si estuviéramos tomando el promedio del balance general cuando hacemos un cálculo como, ya sabes, al comienzo del año, tenía una cuenta de balance de esto al final del año, tiene la cuenta de balance de al final del año. Por lo tanto, vamos a tomarlo y dividirlo por dos para que sea una especie de promedio de donde está al final del año. Así es como básicamente pienso en esto también. Así que estamos tomando esos 340.000, que es la inversión inicial. Solo hay una inversión que ocurrió en la primera parte del año, la primera inversión en el año. En este caso, vamos a dividir eso por dos, más o menos el promedio de ese año. Y voy a seguir adelante y subrayar eso y subrayar esto, y luego lo dividiremos. Así que vamos a tomar los 340.000 divididos por los dos de aquí. Y vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo aquí. Esto debería ser 340.000 en el proyecto B dividido por dos. Voy a volver por aquí. Voy a formatear eso, pintar eso, tomar ese subrayado y ponerlo ahí. Y vamos a tomar esto igual a los 340.000 dividido por dos. Así que ese va a ser nuestro promedio. Así que ahí lo tenemos. Voy a seguir adelante y destacar estos. Voy a ir a la pestaña inicio. Voy a mentir. Voy a sangrar eso. Voy a ir a este de aquí. Voy a ir a la pestaña inicio. Vamos a sangrar eso de nuevo. Y ahí lo tenemos. Luego vamos. Inicio. Vamos a ir a la fuente y subrayarlas. Y ahora vamos a calcular la tasa de retorno contable. Así que la tasa de retorno contable va a ser el 53.440 dividido por los 170.000 que voy a pulsar Enter. Voy a volver aquí. ¿Por qué es cero? Porque necesitamos decimales o convertirlo en un porcentaje. Así que voy a volver a la pestaña inicio. Voy a ir a los números. Voy a hacer un porcentaje y tal vez agregar un decimal. Y luego haremos lo mismo aquí. Voy a hacer lo mismo y diremos que esto es igual a los 34.753 divididos por los 170.000. De vuelta en él, voy a ir a la pestaña inicio. Podemos ir a los números. Vamos a convertirlo en un porcentaje y tal vez agregarle un decimal allí. Ahora, esto nos da un porcentaje rápido del que podemos hacer una comparación aquí, basado en el promedio, basado en una estimación. Tenga en cuenta que el inconveniente, por supuesto, es que es un cálculo rápido. Esa es la ventaja. El inconveniente no tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Entonces, y eso es lo que vamos a ver esta vez, va a ser el valor presente neto y con una tasa de descuento del 7%. Ahora vamos a tratar de poner ese valor presente del dinero usando una tasa de descuento. Y este sería un tipo de análisis más sofisticado, uno que podríamos querer hacer más tarde, después de haber hecho el tipo de cálculos del reverso del sobre. Dijo, está bien, tenemos que profundizar en esto un poco más. Así que empezaremos con los flujos de caja esperados por año. Y solo voy a decir que esto es igual, y lo calculamos aquí, a los flujos de efectivo netos esperados por año allí. Y luego vamos a ir aquí, y vamos a bajar esos mismos números. Así que voy a sacar estos números de ese cálculo. Así que esto es igual a 21 el 121,440, tabulación, y esto es igual, para el proyecto B, el 119,752, y Enter. Así que estamos bajando esos números. Esos son los flujos de caja, no necesariamente los ingresos netos. Recuerde, tuvimos que ajustar por los gastos que no estaban relacionados con el efectivo. Y luego vamos a usar el factor de valor presente. Ahora, podríamos usar una fórmula para hacer esto. Podríamos usar tablas para hacer esto. Ahora, muchos libros usarán tablas. Las tablas serán una forma rápida de hacerlo. Las mesas estarán estandarizadas. Se basan en una fórmula. Cuando solía mirar las mesas, se sentían un poco intimidados. Me sentiría confundido sobre qué mesa mirar. Fíjate, cuando empiezas a mirar estas tablas, probablemente verás cuatro tipos de tablas en las que uno va a hacer un valor presente de uno, y eso va a ser si necesitamos, si necesitamos, un valor presente en una cosa en particular, no un flujo, no como una anualidad. Básicamente, estamos diciendo que tenemos un pago de anualidad aquí. Estamos tomando los pagos durante un período de tiempo de cuatro o cinco años, todos son iguales. Así que no tenemos que hacerlo como un año a la vez. Podríamos usar esta tabla y decir, está bien, ¿qué? ¿Sabes? ¿Cómo sería para el año dos, el año tres, el año cuatro, y hacer básicamente cuatro cálculos sobre ello? Pero podemos usar la tabla de anualidades ahora, el valor futuro de uno significa que estamos tomando el valor futuro, no el valor presente. Así que estaríamos, estaríamos sacando nuestro número como si fuera un valor futuro en ese caso. Y lo que queremos hacer en este caso es extraer, ya sabes, todos los números actuales que se remontan a lo que es el valor presente en este momento. Así que no vamos a usar el valor futuro, y luego tenemos el valor presente de una anualidad en una, y aquí es donde vamos a mirar en este momento. Eso es lo que tenemos aquí. Básicamente tenemos una renta vitalicia. ¿Por qué es renta vitalicia? Porque los pagos se envían igual. Todos son iguales en el futuro. Por lo tanto, no tenemos que tomar cada año y mirarlos si fueran pagos diferentes, que veremos más adelante. Entonces tendremos que hacerlo. Tendremos que decir, está bien, los pagos de este año son diferentes a los pagos del próximo año, y tendremos que averiguar cada año cuál es el valor presente. Pero como esta vez todos son iguales, podemos tomar el valor presente de una anualidad. Entonces, si volviéramos aquí y echáramos un vistazo a nuestra tabla, pensaríamos que si tomamos este número, y ese es el flujo de caja, podemos multiplicarlo por el número de años que va a ser el flujo de caja neto. Vamos a multiplicar eso por 5 años para el proyecto A, 4 años para el proyecto B, pero el problema es que podríamos poner ese dinero en otro lugar, y básicamente va a haber inflación, lo que significa que el valor del dinero se va a deteriorar con el tiempo. Por lo tanto, vamos a verlo como una tasa de descuento del 7%, que, bueno, el interés probablemente esté entre el 1 y el 3% y luego vamos a tener que averiguar qué podríamos hacer con nuestro dinero fuera de esto. Si lo ponemos en otro lugar, podríamos obtener una tasa de descuento de, ya sabes, más o menos ese 7%, y así es como tendríamos que averiguar cuál es esa tasa de descuento va a ser. Ya sabes, tenemos que tener en cuenta la inflación. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que podíamos poner nuestro dinero en otro lugar. Eso es lo que se nos ocurre, esa tasa de descuento. Así que ahora vamos a, vamos a estar aquí en nuestro futuro, en nuestro valor presente de una anualidad. Y todo lo que hacemos una vez que tenemos la tabla correcta, a medida que vamos al porcentaje aquí, y luego obtenemos el número de años. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del proyecto a donde tuvimos los 5 años, van a ser 7 y 5. Así que justo ahí, va a ser 4.1002, así que vamos a retroceder aquí, y voy a ir. Bien, ese va a ser el factor de valor presente de 4.1002, y quiero verlo todo. Así que voy a ir a la pestaña inicio. Voy a ir aquí. Voy a aumentar los decimares allí hasta el final, y podemos seguir adelante y subrayar eso también. Voy a subrayarlo. Y luego, si multiplicamos eso, vamos a decir, está bien, ahí están los 121, 440, por los 4,1002, y fíjate que es un proyecto de 5 años, pero no vamos a multiplicarlo por 5, porque va a valer menos en los días de hoy. Así que va a ser algo menos que los 5 años. Y eso es lo que nos va a dar el 497, 928, así que estamos teniendo en cuenta el valor presente. Si hacemos lo mismo aquí para el proyecto de 4 años, vamos a tener un número de anualidad diferente. Así que tenemos el valor presente de una anualidad 7% es. Aún así, pero vamos a bajar a 4 años, que es ese 3.3872, así que vamos a tomar ese número. Esto va a ser 3.3872 va a volver aquí. Voy a poner el cursor aquí. Voy a formatear la pintura de eso. Tengo mi format painter allí, pero puedes usar este pintor de formato aquí, y luego multiplicar eso, va a ser 119, 72 veces el 3.3872 center. Así que ahí tenemos el valor presente, allí de nuevo. Fíjate que son menos de 4. Eso es. Pero ese es el punto. Y esas van a ser nuestras entradas de efectivo de valor presente. Ahora voy a limpiar esto un poco. Voy a destacar estos. Voy a volver por aquí. Vamos a sangrar. Voy a volver a este. Voy a casa. Alineación de pestañas. Sangría esa. Bien. Ahora vamos a comparar eso con el valor presente de las salidas de efectivo. Y eso, para este caso, es un cálculo muy fácil. Son 340.000 porque eso, es lo que un 0 extra. Eso no sería una buena inversión allí, y eso. Y eso es porque, por supuesto, pusimos el dinero por adelantado. En este caso, si estamos comprando la maquinaria en eso, en eso y esa es la única inversión que tenemos. De nuevo, si tenemos un tipo de proyecto más complejo en el que vamos a estimar que los ingresos van a variar y los flujos de caja variarán, entonces tendríamos que presentar el valor de los flujos de caja. Pero debido a que, por supuesto, este flujo de efectivo ocurrió el primer día del proyecto, ya está en valor presente. Por lo tanto, entonces vamos a ser igual a los 497.928 de entrada del proyecto A menos los 340.000 del proyecto B. Y tenemos lo mismo aquí, el 4056.24 menos los 340.000, y luego podemos seguir adelante y subrayar esta pestaña de inicio. Fuente, subrayado, doble subrayado, esta fuente de una pestaña de inicio, doble subrayado. Bien. Ahora podemos ver teniendo en cuenta los factores de valor presente que conoces, el proyecto A se ve mejor con una tasa de descuento del 7% que el proyecto B, siendo este el cálculo más sofisticado que hemos hecho hasta ahora en estos dos proyectos, porque si tiene en cuenta el factor valor presente. Así que.